Y esta amigos de locos por crowdio es la cajuela de un volkswagen jetta de cuarta generación con su buen par de subwoofers de la marca ROCK SERIES TAMBIEN TIENE MUCHOS DETALLES DE PERSONALIZACIÓN Como los faros que son ya de un diseño deportivo, la parrilla que la cubrieron con fibra de carbono También la tapa del motor la detallaron con fibra de carbono, le pusieron su quemacocos Panorámico, la carcasa de los espejos laterales, está personalizada con fibra de carbono Y esta jetta se está exhibiendo en el Baguette Fest evento multimarca realizado en el Estado de México Vamos Vamos Como siempre amigos, los invitamos a que nos dejen sus comentarios, que participen con sus comentarios, que les parece el trabajo que se aventaron en este Volkswagen Jetta. Estamos aquí a un lado del escenario del Baguette Fest, en su segunda edición. Y esto es Locos por el Car Audio. Gracias. 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 Gracias.